Hola gente de youtube, hoy estamos en una serie para el canal que se me ocurrió, o bueno no se me ocurrió a mi, alguien me la recomendó, gracias a RedWolf de hacer una serie recolectando los Egg Hunts, y dije son 50 Egg Hunts, porque no 5 capítulos, y pues en cada capítulo consigo 10 Egg Hunts y mi idea principal era un capítulo por semana, pero si gustan puedo traerles 2 capítulos por semana, no se, ustedes díganme como creen que sería mejor y pues se los traigo, como pueden ver ya estoy dentro de un juego, disculpenme, no me quería adelantar, pero como había un tutorial super loco de armar naves pues dije no manches, voy a armar mi nave, entonces pues aquí estoy con mi avioncito, como pueden ver que me creé, estoy aquí con mi hermana, saluda no se si se alcanza a escuchar bien, pero pues ahí anda mi hermana también, entonces pues el plan es conseguir 10 Egg Hunts y esto es como que una, el primer intento, empecé con este que se llama Plane Crazy, mi hermana se sigue construyendo su avión, no puede muy noob, muy noob, no sé jugar Minecraft, pero bueno, ahorita voy a leer cuál es la regla, voy a subir primero acá arriba creo que tenemos que subir acá arriba, no sé, se supone que el tutorial era eso, pero no sé de qué trata en sí el juego vamos a ver en mi Egobot, ¿cómo se llamaba? ¿el celular? ¿el obófono? ¿qué traes güey? quítate este gay se subió, bueno, en el logófono o Egobot, depende de cómo lo tengan, dice la misión ¿es esta? no sé, déjenme busco qué misión es, aquí está, Egobot, ah, pues la misión se llama Egobot, qué tonto los huevos están diseminando, diseminados por el mapa, encuentra todos los 15 huevos y obtén el sombrero Obobot, ok, entonces la misión va a ser, supongo que yo y mi, vamos a buscar mita y mita entre yo y mi hermana mi pregunta es, ¿cómo? ah, ok, pues ya me devolví, ok, está bien bueno, voy a construir un avión un poquito mejor, mande bueno gente, ya estamos aquí de nuevo, ya ayudé a mi hermana a solucionarlas, así se hizo de día en el juego, medio año ok, entonces, a buscar los Egobots, ¿eh? son 15 en total tú te das para la izquierda y yo me voy para la derecha, ¿eh? sigo sin entender cómo se consiguen los huevos aquí es cuando mis subs dicen, hay lugares de yo en directo, se va a explicarte pensaba jugar esto en directo, chicos, pero al final dije, nada, mejor en videos para que tengan una mini edición y a ver si a ver si sale alguna risa por ahí, aunque con estos minijuegos no les da yo nada de diversión, ¿eh? no les encuentro nada divertido, ¿y qué es eso? ¿qué es eso? ¿cómo sabes? pues obviamente están por el mapa, pero pues nada, no sale nada sigo buscándolos yo ¿y mi avión? mi avión era que iba ya no, mi avión y se marchó y a su barco le llamó libertad salió volando mi avión, no manches está dando solo no, aquí está, aquí está, creo que se detuvo no le apague el motor por un momento griquera alguien más que estaba volando un avión así todo chafa pues bueno, chicos, he optado por venirme a Dot Me, a ver qué mi hermana consiguió el huevo de acá, mínimo, mínimo para tener un huevo no, no es lo que no consigamos ni uno este día, sería muy triste aquí el chiste es voy a ver mi teléfono acá está felices pascos, para cerrar hemos puesto un huevo de pasco libre en su inventario eclosionar por un lugar fresco donde mi mascota tiene un sombrero de huevo libre ah, no, tengo que eclosionar el huevo y ya me lo dan así se consigue el huevo abrir ahora dar de comer ah, perdón, un sándwich entre las casas, ¿dónde estás tú? bueno, en esta patineta que me la regaló una suscriptora que Mariana, gracias tengo todos estos vehículos que tengo, chicos es porque me regalaron mis subs ven, sígueme me lo regalaron mis subs y la verdad que estoy eternamente agradecido en serio, muchísimas gracias a todos, eh besitos para todos vamos a ir al parque de diversiones voy a divertirlo ahora le traes un dragón a mí me van a regalar un pony volador y no me lo regalaron me mintieron hay que jugar fútbol el primero que meta 100 goles gana no hay, no hay baby con patines para ir más rápido está en la pelota, venía el Cucho Hernández recupera el borde otra vez el número 7 Makowski Makowski tiene que devolverse ¡Gol! ¡Tiene el primero gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Angulo! ¡Gol de Angulo! espérate, espérate, avisa pues, esa pista ¡gol de Angulo! gané, gol no estoy flotando mírame, estoy flotando estoy flotando sí, estoy flotando mírame la pantalla ¿acaso duerme? ¿Por qué? Ah, ya sé ¿Para qué te sientas? ¿Para qué? ¿Puedes dormir a tu chimuelo asqueroso? Está bien, está bien, está bien Ahí está Vamos a poner a dormir a mi bebé aquí Ahora tú no estás durmiendo en ningún lado ¿Quién se ríe ahora? ¿Cuánto costan los malos aviscos? ¿Son gratis? Ah, todavía tienes que pagar por el lugar Te cobran ¿Y cómo vamos a salir ahora? ¿Dónde? No manches, mi huevi Mi huevo se quedó adentro, mi hijo Hijo Duerme, hijito Sucio Veinte pesos Ahí está, mi hijo creció Solo que está en el baño no lo puedo ver Ey, se murió mi hijo Quedó atrapado Ha desbloqueado una especial Listo Tengo un sombrero, chicos ¿Y mi hijo? ¿Qué onda con mi hijo? Está bien, perro Está bien, perro No manches, qué chido está Volar Ah, no, gracias Bailes, a ver Échate un baile Uno del Fortnite, si no, no A ver Baile del Fortnite Tres Tres Trucos Ah, tengo que ir a la escuela para que aprenda trucos mi pollo Ay, qué rápido es, qué rápido es mi pollo Está bien chido De las mejores mascotas que he mirado en mi vida Qué raza es Común Se me quedó con mi poli Bueno, chicos Ahora estamos en este juego llamado Ey Creo que sí Mission Start Órale Qué chido, chicos Soy un huevo Mírame A ver, te sigo Llévame al templo ¿Quién eres tú? Ah, bueno A ver Ocupo tres llaves Entonces, ¿no? Ok, perfecto Y me meto por la izquierda Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy Púrale Soy este con casco Soy nuevo Hola, guapa Ay No sabes cómo Hop 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 Te caíste Qué nudo Bendigo, bendigo ¿Mendigo qué? Voy por la llave verde Voy a hacer el parkour Está bien terrorífica la rola Nada que ver con estos huevitos bien felices Y de la nada esta canción toda terrorífica Ya la conseguí ¿Tú te la vas a conseguir? Ya la conseguí ¿Dónde estás? ¿Afuera o tú estás haciendo el parkour? Ah, ok Ya voy a ir por la azul, yo, eh Sube por la azul Espérame, espérame No sé a dónde tengo que ir ahora Ah, ya mire Y de ese huevo casi me tira Ah, ya tengo la azul También está bien fácil Ya sé, ya lo entendí Arriba está el patrón Ven y sabias Te nota que miraste todo un tutorial para hacerlo Qué vergüenza de persona eres, eh Mira Arriba está Volta por arriba Hay un dibujo Ah, ni sabías cómo se hacía La chica tutoriales Oh la la Uh la la Ya, y cómo supiste Qué extraño Ahí está, ahora sí Y ya me voy por mi huevito Wow, dos huevitos así Rapidísimo Y ahora tengo que entrar al portal Y otro parkour Épico ¿No? Ah, qué aburrido Me hubieran puesto otro mini parkour mínimo Congratulations Un pescado me está felicitando Un pescado Un pescado me está felicitando Está perro en eso, eh Mira, ven Mira ¿Qué perro? Sombrero vaquero me dieron ¿Puedo ir acá? Sí, sí puede subir Se puede hacer parkour extra Bueno chicos Ahora estamos en un juego llamado Flop Somos como que pescados O algo así No entiendo Continuar Igual soy un pescado rojo Hermoso Ah, ya mire Estoy chido Estoy bien perro A ver A ver Ah, puedes regular tu pescado Al gusto Espérame ¿Qué? Mío Mira mi pescado Es color agdari ¿Dónde andas? Te diré a este burra Mírame, mírame, mírame ¿Y ahí miraste? Soy yo el verde azul Sí ¿Cuál? Ah, ya voy para allá pues Espérame Puedes ponerte el color que quieras Mira, mírame Ah A ver, déjame chicos Déjame volver a la misión La mía del mío Se destruyó Es azul Estás bien ciega Dice Agáchate y levántate Y a saltar Al buscar un huevo Escondido por la casa Una vez lo encuentres Friel Y dáselo de comer A un noob Ok, ok Vamos a buscar un huevo No Súbete al carro Súbete, súbete Sí Nomás súbete arriba Ahí está Vámonos 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 Cuidado Súbete, súbete, súbete al carro Ahí voy por ti ¿Te vas a subir o no? Ahí está Ya, ya Perfecto Vámonos No, me estás volviendo Al que nada Mejor ir Mira Me volteaste el carro No, no, no Ya, adiós al carro Mira Acá volvió a aparecer No te pasas Ya no te voy a dejar Que te suda mi carro Mejor Te vamos a freír Este huevito Y chico Ya se lo vamos a dar La gente que La graba Ya mírase La grabación Chicos De este video Prácticamente De bueno De la parte del huevo Son 20 minutos Y ustedes lo van a ver Como en 5 minutos No, pero No manches Tal vez en menos Pero pues fueron 20 minutos Buscando este mendigo huevo Neta Y al principio Me subí para arriba Pero no mire Esa cajonera Pero bueno Ahí está Por fin Dentro Ahí me salió A mí Y ahora Tendré que buscar En otra parte De hecho chicos Quería hacernos una pregunta ¿Quieren que la segunda parte De buscando huevos La hagan directo? Si quieren que la hagan directo Hagan que este video Llegue a 100 likes Si quieren que la hagan directo Si no La voy a seguir subiendo La voy a seguir subiendo En capítulos Ok Así en videos Pero ya les dije La única condición Para buscar Koons Online Así con todos ustedes Es Es que llega a 100 likes El video Si un directo Llega a 100 likes Yo creo que podemos Hacer que un video Llega a 100 ¿No? También Así que bueno Ahí los estaré esperando Ya le di de comer al noob Creo que ya me lo dieron No estoy seguro Bueno gente Ahora estamos en beer La otra vez estaba jugando Este juego Pero no lo jugué Comodamente ¿No? Pero ahora mi hermana Me dijo que teníamos Que encontrar una llave Para poder desbloquear El nuevo huevito Este va a ser El último huevo Como ya les dije Prácticamente en este video Si quieren que la sonda aparte Sea en vivo Dejen 100 likes En el video ¿No? Yo creo que si podemos Yo digo que si se puede Uy si llego Si llego Si llego No Y corre Hice el parkour Está super fácil Bueno Entonces chicos Ya sería el último huevo Espero hoy Lo logremos O sea Como que lleguemos A la meta De conseguir esto Ya que el de Plane Crazy No lo conseguí Igual ahí Dejenme en los comentarios Como se consigue Porfa Porque Está medio raro Ok Soy el superviviente Te hacen Comentar ¿Dónde se encuentra La llave? Que cool Se puede prender la tele Ahora Entonces ¿Dónde está? La agarraste Me metió Me pasó algo Bien raro Me metió Un juego Me metió Algo raro Estoy todo cuadrado Estoy yendo Estoy yendo A una línea roja Estoy caminando Estoy caminando Por un camino No No he hecho nada A nada Nomás le piqué Una tele No como estoy Me ha shine Me pareció Y yo Sí 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 SOMETHING TO BREAK IT SOMETHING TO BREAK IT Me asuste bien feo no mirate lo que me salio a mi ¿No se si se pa' todo? Pues como pueden ver chicos, ya prácticamente estoy haciendo el último juego Me puse en modo investigativo ahí No había entendido que de la hoja tenía que basarme en las imágenes que había alrededor Pero pues ya después de analizar Y leer el texto, pues facilón Wow, no, yo creo que lo más épico Que hubo aquí en lo del huevo Yo creo que lo más chido fue Lo raro que me pasó dentro del video Creo que fue lo más interesante del video Creo No soy muy seguro Fácil, oh Pero bueno chicos, fue todo Espero les haya gustado el video Si les gustó, recuerden dejar su like Ya que siempre apoyan bien esto Si quieren seguir haciendo la serie Díganme en los comentarios Supongo que con el apoyo que le dan a la serie Probablemente yo diga Wow, en verdad quieren que la traiga o algo así Si mínimo yo creo que pase los 50 likes Voy a seguirla trayendo Si no ya las consigo yo fuera de cámaras Si llega a los 100 Hacemos directo consiguiendo los mejor Y Creo que sería todo Creo que no les debo nada más Van a tener otros videos semanales Así que muy atento sale Y bueno, sería todo de mi parte Hasta el próximo video o directo Bye